Y desde la tierra de los molinos, la música y la amistad, te canta, alegría. Estoy llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño rico, en un porfiesta blanco, y él se amarilló. Por el parque los vio pasar, si tú lo besas me vas a matar. Voy a vengarme de ese marica, voy a llenar mi ensueño con polvos pica-pica. Superladrón, devuélveme a mi chica, o te retorcerás de este polvos pica-pica. Superladrón, devuélveme a mi chica, o te retorcerás de este polvos pica-pica. ¡Combia, moviéndose la cintura, moviéndose la cadera, mami! ¡Combia, moviéndose la cintura, moviéndose la cadera, mami! ¡Cuidado! ¡Combia, moviéndose la cadera, mami! ¡Combia, moviéndose la cadera, mami! ¡Ahh! Recuerdo tus ojos, que lloraban por mí Recuerdo tus labios, que yo besaba tan feliz Hoy que no estás a mi lado, solo estoy llorando por tu amor Al marcharte me dejaste, sueños rotos y desecho el corazón Hoy me embriago y lloro por tu amor Y esto va para todas las chicas lindas, enamoradas de mi querido país Ya mi cerveza se está terminando, me embriago por ti y lloro por ti Solo borracho en mi mesa sin ti, deseando beber, veneno y morir Me embriago por ti y lloro por ti Me embriago por ti y lloro por ti Solo por ti mi amor Solo por ti Y esto va para todas las chicas lindas, enamoradas de mi querido país Y esto va para todas las chicas lindas, enamoradas de mi querido país Un, dos, tres, ya Moviendo esa cintura Hey, hey, hey Te cuento al lugar donde una vez yo te besé Donde una vez a ti te amé con locura Quiero recordar aquellos días de ilusión Aquellas noches de pasión, una aventura Quiero recordar lo pasado Recordar lo vivido Para nunca sufrir Hey, hey Voy, voy, hey ¿Qué pasó? Porque el nuestro amor murió ¿Qué pasó? Me quedé sin tu querer Vuelve amor Ya no quiero vivir más así ¿Qué pasó? Porque el nuestro amor murió ¿Qué pasó? Me quedé sin tu querer Vuelve amor Yo no quiero vivir más así ¡Vuelve amor! ¡Vuelve amor! Y esto va para todas las gallitas hermosas de Latinoamérica Este grupo Me encontré una gata llorando en la calle Tiritando de frío y mojada bajo la lluvia La tomé en mis brazos La abrigué en mi cuerpo Le di mi cariño La llevé corriendo a mi casa Esa hermosa gata me ha salido ingrata Falsa y atrevida Malagradecida y coqueta No toma su leche No toma su leche Llora todo el día Pesa otro gato Y me araña toda la noche ¡Vuelve amor! 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 Porque yo solo me emborracho y lloro por ella Por ella, por ella Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Mi desgracia empezó cuando yo te conocí Es por eso que te necesito Solo a ti como si el viento necesite el agua Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Por las mujeres más bellas Por ella, por ella Ay, por ella, por ella, por ella Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Oh, 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 oh Y estos son los éxitos que fueron Y serán siempre de tus amigos Alegría Y esta canción es para ti, mi amor Para que me recuerdes siempre Donde quiera que estés Siempre amor Y esto va para todas las chicas hermosas Que sufren del corazón Cintura, 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 cintura Cadera, cadera, cadera La carta dice La carta dice Espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo Y yo volveré Y yo volveré ¿Cómo podré vivir? Un año sin tu amor Amor, amor, amor Un año no es un siglo Y yo volveré Piensa en mí Piensa en mí Y siempre así Volveré Para ti, mi amor Para que nunca me olvides Piensa en mí Piensa en mí, mi amor Desde que tú has partido Ha comenzado para mí la oscuridad En torno a mí Vivo el recuerdo de aquellas días felices La rosa que me ha sacado Ya se hace calma Pero la guardo en un libro Que no termino más de leer Y nos vamos Recordándote siempre De bonita aquí, mi amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!